Es complicado, igual es raro ser mamá de un cabrón joven, ya es raro cuando el hijo empieza como a separarse un poco de uno. Ya es raro ser mamá, ya es raro ser mamá. Sí, es raro ser, pero claro, cuando ya los niños empiezan como a distanciarse de uno, que quieren su espacio, y ahí como a abordarlo ya es complicado, porque uno igual tiene que seguir siendo mamá, pero ellos como que se quieren distanciar de uno, hay como un duelito que uno vive en un momento. ¿En serio? Sí, porque claro, cuando ves que ya creció, aparte de que no quieres tomarte la mano, aparte de ahí, después que ya, mamá, que ya hay un rechazo. ¿Cómo hace el mamá? Sentir que a la mamá le molesta a veces, ¿no? Claro, porque tocar la puerta, entrar a la pieza es como, Dante, ¿puedo? Claro, es complicado. Y eso se contrapone con la crianza de dos huehuitos que tienes. De dos chicos que tienen cinco y tres años y medio, claro, yo como que estoy viendo las dos caras de la maternidad, como de los niños que te necesitan full, que son súper dependientes de uno, que son muy necesitados de atención, y el otro que busca también llamar la atención, pero en otro estilo. Bueno, pero eso es un poco el liberador para ti, ¿o no? Tener uno que te necesita y el otro que ya te está necesitando menos. Mira, los de siete andan estupendo, ni de muy, muy, ni tan, tan, como que no te pescan, pero te pescan. Esos son buenos los de siete. No sé si sea liberador, es distinto, es distinto, como que cada, yo creo que cada etapa tiene su gracia. Y cómo te evalúas como madre, como dices, yo soy un cinco, soy un ciego. No, 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 es más que nota como característica, soy aprensiva, soy esto. Pero yo quiero que se ponga nota, pues. Bueno, ya, ponte nota. No, que no sé qué nota, yo creo que me tendrían que poner notas ellos, no sé, no sé qué nota. Justamente los tenemos aquí, Dante, Luciano, pueden pasarle onda. Oye, antes de seguir preguntándote sobre tus hijos y tu carrera, y lo que estás haciendo ahora en el mundo del teatro también.